Buenos días, amaneciendo. Muy bonito amanecer. Son las 5.43. Empieza todo día. Venga, vamos a hacer submarino. Bueno, vamos a bucear por esta isla un ratito y como hay un pequeño hotel, pues lo mismo nos tomamos algo allí y nos quedamos un rato. Así que si no hay muchos vídeos, lo siento. ¿Qué tal, José? Hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, hemos hecho el norqued en la playa de Canagua. Y esta es la... en la playa, no, en la isla de Canagua. Y esta es la isla de Vidadín. Bueno, sí. Donde vamos a superar esto. Y ya está. Y después de esto vamos a hacer flores. Y la isla ya está loca de flores. Y ya está. Y ya... Enjoy. Enjoy. Este es nuestro destino, este es nuestro destino de hoy. Hoy. Aquí vamos a quedarnos, pues nada, a relajarnos en la playa, a bucear un rato y a descansar. Porque ya este es nuestro último sitio antes de volver definitivamente. ¡Ay, qué triste! Después de una gran comida, que poca comida ya hemos dejado, ¿no? Ponen una burrada de comida. Bueno, habían... Habían pasado tallarines. Había una salsa muy rica que me la he mezclado con el arroz. Había... Bueno, sigue habiendo este tipo de... Como de ensalada, que es para mezclarlo con el arroz. Este es el postre, berenjena. Y esto es atún rebozado, que está riquísimo. Y bueno, pues nos hemos estado en nuestra playa semiprivada. Y los colares han sido alucinantes. El buceo ha sido alucinante. Súper bonito. Hemos visto dos sepias gigantes. Y hemos visto dos sepias enormes. Enormes es como eso. Así, de ese palo. O sea, brutal. Yo no he visto sepias así en mi vida. Tú tampoco. No, yo tampoco. Pero así es gigante. Y además estaban súper bien camufladas. Porque tenían el tono de la roca. Sí, yo me pasaba por encima de ella. Pensaba que era otra cosa. O sea, brutal. ¿Qué más has visto? He visto el chelmón. Bueno, vale, peces. Corales. Y los corales, madre mía. Yo me los quería llevar todos al acuario. De hecho, este, 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 este. Mira, este rosa con las puntas azules. Buah, rosa con las puntas azules. ¿Cómo puede haber un coral que sea rosa con las puntas azules? Pues sí. Ahí estaba. Y además era grande. Bueno, total. Que ya estamos plegando las velas. Hasta ahora. Se me olvidaba, Pablo. Cuéntanos. Hola. Entonces, es muy divertido con Marinho y José. Y hoy acabamos de tomar el horno. Este es el último día de nuestra viaje. Es muy divertido. Hasta luego. Llegando a Puerto. La aventura se termina. Qué triste. Ya hay dragones. Qué triste. No hay dragones. Pues sí. Ya estamos otra vez en el hotel. Y tan tranquilo. Ahora daremos una vuelta por el pueblo. Y poco más. A rodar la maleta y cenar aquí. Y ya. A salir. Venga. Hasta luego. Cómo lo voy a echar de menos. Y esto es Lugán Bajo. Bueno, esto es lo más bonito de Lugán Bajo. Sí, porque es una ciudad que es muy joven. Lleva seis años. Desde que se declaró hace siete. Que Comodo. Los dragones de Comodo eran una de las séptimas maravillas naturales. Pues la ciudad. Y la ciudad a un boom. A un boom. Porque ha venido mucha gente a verlo. Todos los barcos que veis son de turistas. Que ya lo dijimos el primer día. Pero está todo en construcción. Todo en construcción. Todo haciendo hoteles. Haciendo paseos. Haciendo de todo. Porque yo leí críticas en foros de que no había nada. Lugán Bajo no era nada. Y ahora hay un montón. Está todo, todo en construcción. Con calor. Por ejemplo, esto es un centro de buceo suficio. De patrón de salvo. O sea, es súper bien. Está súper bien. Y esto ya digo, esto en diez años... Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo y es otra cosa. Es vamos. O sea, ya se tienen que poner las pilas un poco también en conservación de naturaleza. Porque el mar está muy sucio. O sea, yo he estado haciendo snorkeling y sacaba brazas de plástico. Está todo el mar lleno de plástico. Pero si se cuida mucho, las playas tienen una calidad brutal y mucho mejor. Y esto le puede dar muchos golpes a Bali y a todo lo demás. Porque esto está... O sea, nos hemos hecho snorkeling en fondos marinos y era precioso. Sí, esto era una pasada. O sea, que no le tienen envidia a Bali. Y no, y las playas también, cojonudas. Y todo. Y el rollo de irte en un barco, pasearte, se os molaba un huevo. Ir de isla en isla, ir de historia. Es decir, esto tiene muchísimo más atractivo que... Que aquí, es verdad, aquí es mucho más barato que lo que hemos vivido. Haberlo cogido por internet. O sea, que no hubiera salido... Lo estaba viendo y luego no tan... ¿Qué? ¿Qué? ¿50 euros, 60 euros más barato? 50 euros, 60 euros más barato. O sea, no, me decís la pena. Mejor veas con tu viaje asegurado desde España. Nada, por 400 euros, a lo mejor tú haces el viaje de 3 días. Bueno, chicos. Bueno, esto yo creo va a ser lo último de... No, cenaremos, cenaremos, cenaremos. No, cenaremos. Venga, hasta luego. Podríamos terminar sin que ver el rollo que hay aquí, de verdad. O sea, las tiendas, las aceras son una mierda, pero las aceras las están haciendo nuevas. Y es que flipo porque las aceras incluso las están haciendo con cuadrados ciegos. O sea, que de puta madre. Pero bueno. Es lo que decimos. Que le falta, le falta, le falta, le falta... O sea, a ver. También vamos a decir que Ubud no era... Ubud era una mierda. Ubud era una mierda. Ubud era una mierda, excepto en la zona así de... Un pelín. De turista. Estaba muy mal hecho la acera. Sí. Y aquí abajo están haciendo... Ahí abajo están haciendo lo que es el paseo S que va por todos sitios. Y esto es como... Como la calle principal. Pero es verdad que Lugan Bajo, si no vienes a bucear, si no vienes a ver el dragón de Comodo... ¿A que vienes? A que no vas a venir a nada. No, claro, porque aquí están... Bueno, aquí coge los barcos para irte a las islas maravillosas que tienen hoteles maravillosos. Claro. Pero esto básicamente es para bucear. Sí, es... Es... Es ciudad de paso. Es ciudad de paso. Es ciudad dormitorio en el que hace noche te pillan un barco y te vas. Hace noche te pillan no sé cuánto y te vas. O sea, es como... No es para quedarte como... Cinco días aquí. Sino es como noche y ir a otro sitio. O para bucear. Entonces vas haciendo noche aquí pero porque todo el día estás fuera metido dentro un barco. Es... Es eso. Pero... O sea, es verdad que todo lo que cojas por internet es mucho más caro que aquí. Mucho? No. Otra vez lo mismo. Un 30-40%. Venga ya, hombre. Un 30-40%. Oye, si te he cobrado es un millón más solamente. Pero sin regatear, ¿eh? Venga, venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.